Hola amigos, hoy quería hablarles de un lugar muy poco conocido para la ciencia y es Papúa Nueva Guinea. Resulta que paleontólogos australianos de la Universidad de Flinders describieron un nuevo género de canguro gigante procedente de las montañas del centro de Papúa Nueva Guinea. Esta nueva descripción del canguro descubrió que en lugar de estar estrechamente relacionado con los canguros australianos lo más probable es que perteneciera a un género único de canguro mucho más primitivo que solamente se encontró en Papúa Nueva Guinea. Este canguro fue estudiado por primera vez en 1983 por el profesor Tim Flannery y se conoce por fósiles que tienen entre 20.000 y 50.000 años de antigüedad. Proceden de un refugio de rocas llamado Nombe, un yacimiento arqueológico y paleontológico en la provincia de Chimbu, en Papúa Nueva Guinea. Nombe ya es conocido por ser un lugar donde aparecen muchas especies extintas de canguros y de marsupiales gigantes de cuatro patas llamados diprotodóntidos. Los investigadores de la Universidad de Flinders tuvieron que rebautizar a este animal ya que se había atribuido a un género equivocado. Actualmente se lo conoce como Nombe Nombe en honor al lugar del descubrimiento y planean volver a Papúa Nueva Guinea para seguir excavando e investigando el próximo año. Nombe tenía una complexión cuadrada y musculosa, vivía en una selva tropical montañosa diversa con un sotobosque espeso y un docel cerrado. Aquí evolucionó para comer las duras hojas de los árboles y arbustos, con una gruesa mandíbula y fuertes músculos para masticar. Gran parte de la vida animal de Nueva Guinea es poco conocida incluso hoy en día, a pesar de su colorido y de su carácter distintivo. Este descubrimiento da nueva vida a la exploración de la historia faunística de esta isla increíble. La fauna de Nueva Guinea es fascinante, pero muy pocos científicos tienen una idea de lo que hay ahí. Hay varios tipos de equidna de gran tamaño, de nariz larga y que se alimentan de gusanos, ellos siguen viviendo hoy en día. Hay muchas especies diferentes de wallabies y de zarigüeyas que no existen en otros lugares, por ejemplo en Australia, y además un enorme registro fósil y mucho por descubrir. Pensamos en estos animales como algo tal vez exclusivamente australiano, pero está esta otra vida intrigante dentro de Nueva Guinea. Usando imágenes en 3D y otras tecnologías, los científicos estudiaron los restos que están en el Museo y Galería de Arte de Papúa, Nueva Guinea, y creen que esta especie puede haber evolucionado a partir de una antigua forma de canguro que se dispersó por Nueva Guinea a finales del Mioceno, entre 5 y 8 millones de años. En esa época las islas de Nueva Guinea y de Australia continental estaban conectadas por un puente terrestre debido a la bajada del nivel del mar en lugar de estar separadas por el inundado estrecho de torres, como ocurre hoy. Este puente terrestre permitió que algunos mamíferos australianos, entre ellos varias formas gigantes que hoy están extintas, se trasladaran a los bosques tropicales de Nueva Guinea. Sin embargo, cuando el estrecho de torres se volvió a inundar, estas poblaciones de animales quedaron desconectadas de sus parientes australianos, por lo que evolucionaron por separado para adaptarse a su hogar tropical y montañoso en Papúa, Nueva Guinea. Actualmente se considera que Nombe desciende de uno de estos antiguos linajes de canguros. En los años 60, 70 y 80, investigadores de Estados Unidos y de Australia llevaron a cabo trabajos paleontológicos esporádicos en la región, que en gran parte dieron lugar a fascinantes descubrimientos de la megafauna extinta. Sin embargo, no se realizaron excavaciones paleontológicas desde comienzos de los años 90, situación que los investigadores de la Universidad de Flinders pretenden remediar. El coautor del artículo afirmó que la investigación se ampliará gracias a una subvención de la Fundación Científica del Pacífico de Australia. Estamos muy ilusionados con la posibilidad de realizar tres excavaciones paleontológicas en dos yacimientos diferentes del Este y el Centro de Papúa, Nueva Guinea durante los próximos tres años. Es bien conocida la existencia de todo tipo de animales gigantes llamados megafauna en Australia antes de que se extinguieran hace unos 40.000 años. Estas espectaculares criaturas compartían espacio con animales típicos de la sabana australiana actual, como canguros, koalas y cocodrilos, pero algunos de ellos tenían un tamaño mayor del que presentan hoy. En esa época en Australia existían wombats gigantes llamados fascolonus, canguros de cara corta de 2 metros y medio de altura y el diprotodon de 3 toneladas, considerado el marsupial más grande de la historia. Algunos integrantes de la megafauna australiana, como el canguro rojo, el emu y el casuario, viven hoy en día. En Nueva Guinea también existió megafauna, pero está menos estudiada que la australiana. Los fósiles que se analizaron en profundidad dan indicios de la existencia en ese momento de animales fascinantes e inusuales, cuyas historias evolutivas están entrelazadas con las de Australia. Quiero darles un ejemplo de cuán desconocida es la fauna de esta isla. Por ejemplo, aquí tenemos al murciélago de la fruta de Bulmer, que es un murciélago de la familia de los teropodidos. Ellos miden unos 27 centímetros y pesan unos 600 gramos. Viven únicamente en lo alto de las montañas de Nueva Guinea, a unos 2.400 metros de altura, dentro de cuevas. Este animal actualmente se encuentra en un peligro crítico de extinción, según la lista roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Los primeros fósiles de este murciélago fueron encontrados en la década de 1970 en lo alto de una montaña en Nueva Guinea. Fueron estudiados en la Universidad de Nueva Guinea y la especie se dio por extinta. Se dijo que en realidad estos animales estaban extintos desde finales de la edad de hielo, hasta que en el año 1992 se encontró la primera colonia viva de murciélagos de la fruta de Bulmer. Actualmente siguen estudiando a esta especie y se está haciendo todo lo posible para conservarla. La investigación científica permite conocer conexiones que parecen increíbles. Por ejemplo, hace unos años hubo un descubrimiento en la Argentina. Se trató del antes conocido como Livocedrus prechilensis. Fue encontrado en Patagonia Argentina, una planta que en realidad fue descrita por primera vez en 1938, basado en una rama de vegetal fósil, cuyas características se asemejan mucho a una especie conocida hoy en día en la cordillera, que es el ciprés de la cordillera Austrocedrus o Livocedrus chilensis. Sin embargo, muchas características de las hojas, incluyendo la forma y modalidades de los estomas, como detalles del cono de las semillas de los especímenes descubiertos, coinciden con Papuacedrus, un género cercano que actualmente solamente se encuentra en regiones tropicales, en montañas de Nueva Guinea y de las Molucas. Sobre la base de los especímenes fósiles que habían sido descubiertos con 52 y 47 millones de años de antigüedad, estos fósiles fueron asignados a Papuacedrus. Una de las principales consecuencias de este cambio de destino es que debido a que Papuacedrus se conoce de los hábitos tropicales de montaña y solamente está limitado a climas extremadamente húmedos, se agregó la evidencia emergente de que la Patagonia en el Eoceno fue un lugar muy cálido, húmedo, tropical y no una estepa seca y fría como lo es hoy en día. También agregó una conexión tropical para el Pacífico Occidental, ya que hubo un intercambio de flora con Australia y las áreas vecinas a través de una conexión con la Antártida durante el Eoceno. De hecho, han sido encontrados fósiles de Papuacedrus en Australia y en la Antártida, pero menos completos. Por lo tanto, esta afinidad geográfica nos demuestra que entre Patagonia y Nueva Guinea, aunque nos parezca increíble, había mucho en común. Bueno amigos, si les gustó la información que les traje hoy, los espero nuevamente otro día. Se me cuidan un montón. Un abrazo grande.